Mi nombre es Francisco Salido, para todos los que están viendo el programa Pago donde nací, aquí con mi amigo Walter. Somos un grupo de amigos, más que nada, antes de decir que somos un grupo musical, somos un grupo de amigos. Me acompaña en la percusión el señor Diego Favarolo, está en los violines el señor Javier Chazerreta, y esos somos nosotros y venimos hace dos años y medio, tres, cantando en diferentes lugares, festivales, fiestas a beneficio, lo que podemos conseguir, así que la gente nos puede escuchar, a ver si les gusta. Me desprendo de mi huella y voy corriendo hacia tu porvenir, peleando en mi camino como quien fuma en un polvoril. La atracción de un universo que hasta ahora no nos dejo a vivir, y un género rompe distancias de ti, siento que no estás aquí. Esconozco las razones por las que funciona el corazón, y me abrazo a su servidor y que al mire que yo mucho y por favor, voy a vos, voy a tu encuentro, voy escuchando todo el que te da, recibido en mi destino, donde siento que no estoy por llenar. La luz que está llena de sueños que me eleva y que me hace mal, y yo libre para verte, y muy fuerte como un plazán. Los muros son los senderos que el amor te hace transformar, voy a vos, no tengo miedo, sé que tú en la luz siempre estarás. Predicción que va cambiando toda la forma de mi pensar, reducida en cuando dejan los almas en esta intensidad, voy a vos, voy a tu encuentro, voy surcando todo el que te da, decidido en mi destino, donde siento que no estoy por llegar.